Continuamos por la ciudad de Resistencia porque una fuga de gas descompensó esta mañana empleados de un call center y efectivos arribaron al call center Conecta, ubicado en la avenida 9 de Julio, al 1445 de Resistencia tras recibir un llamado al 911 por una supuesta fuga de gas que descompensó a varios trabajadores. La policía dio intervención a los bomberos que también se presentaron en el lugar y entrevistaron a los trabajadores quienes aclararon que el edificio no posee instalación de gas por lo que sospechaban que el olor provenía de los alrededores. El olor había ingresado por las puertas de emergencia del call center afectando a los trabajadores que manifestaron haber sufrido dolores de cabeza y náuseas. Producto de la fuga de gas hubo 19 descompensados.